¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Este día en nuestras instalaciones ubicadas en Aspermanzana 26 tenemos un invitado de lujo diría yo, Juan Ignacio García Selvidea Gracias por la visita a las instalaciones de Cancún Channel Gracias a ustedes, un gusto saludarlos nuevamente aquí en estas instalaciones y saludar a toda la gente Juan Ignacio García Selvidea, ¿a qué edad llega a vivir ya en Cancún? Pues en el 85 que tendría yo ahí unos 28 años y con mucho ánimo pero también huyendo de la violencia en la Ciudad de México que estaba terrible un asalto que me hicieron ahí en la puerta de mi casa, ahí en Villacuapa gente muy agresiva que me apuntaban con ametralladoras y resultó luego que eran extranjeros y eso fue lo que a mí me decidió para irme de la Ciudad de México y afortunadamente venimos a Cancún 85, 34 años han pasado y Cancún se imaginó que hoy viviría esas mismas condiciones Pues se va acercando a esas condiciones así de inseguridad pero por lo mismo hay que participar para que ese tren cambie o sea que no sea un derrotero ya sin cambio, al contrario que todos participemos para que la realidad pueda ser mucho más tranquila y que todos vivamos en armonía, aunque haya dificultades, pues eso no pide uno una vida fácil pide uno una vida en la que pueda uno desarrollar y me refiero en general a la gente, no solamente en lo individual ¿Cómo ingresa usted a la política? Pues por una injusticia que le cometeron a mi hermano Fernando, lo metieron a la cárcel injustamente y yo en el proceso de estarlo defendiendo que duró más de un año y medio esa defensa y pues recurrí a muchas instancias de la Procuraduría General de la República a la Presidencia de la República, a los diputados, a los senadores fui a Estados Unidos, fui a Suiza a ver a la gente de derechos humanos, a la Comisión Nacional y lo que me di cuenta en todo ese camino, en ese peregrinar buscando justicia es que hay muchísima gente detenida que no debería estar ni en la cárcel ni privada de su libertad y ves a las personas encargadas de la impartición de la justicia como que son sordos a la situación de las familias o de los mismos detenidos gente que lleva sin proceso más de un año, dos años, tres años cinco años dependiendo de los delitos, una barbaridad o sea, está saturada las cárceles, los centros de detención, el sistema de justicia de procuración y de impartición de justicia, son un cuello de botella esa lucha que hace usted por su hermano es vista por el Partido de Acción Nacional y lo invitan a participar como candidato a la diputación en algunas personas, para la visión de algunas personas vieron la posibilidad de que uno fuera un representante popular y estuve en pláticas con algunos personajes de ese partido y me dieron la oportunidad de entrar como candidato a la diputación federal en aquel entonces, estaba en alianza el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México que es la primera vez que igual llega la presencia de la república a la oposición cuando llega Vicente Fox llega Vicente Fox y yo tuve la fortuna de llegar al Congreso Federal al Congreso de la Unión y con mucho ánimo, con mucho ímpetu pero sí me topé con un pantano de gente que pues por lo general llegan por la vía plurinominal y te quitan esa enjundia o ese ánimo para mejorar cosas para el país ¿Usted considera que esas candidaturas plurinominales debían eliminarse? ¿Como se ha pedido mucho? Mira, es que es un tema que no es de sí o no sino que hay gente que sí se necesita la experiencia porque hay que conducir los ímpetus y si todo fuera nuevo también sería nocivo o sea, tiene que haber un equilibrio pero la manera en que se han otorgado esas situaciones o curules por la vía plurinominal lo único que son es pago de cuotas a gente que se porta como franquiciatario de los partidos políticos se ponen de acuerdo y siempre quedan los mismos Las candidaturas dicen que tienen un costo, ¿verdad? Pues en algunos casos sí a mí no me consta que hayan pedido algún dinero por alguna oportunidad pero sí es algo que cuando el río suena es porque agua lleva En abril se cumplen justamente 15 años que usted llegó a la presidencia de Benito Juárez Sí, o sea, con mucho entusiasmo y con mucho apoyo de la gente yo mismo no pensaba que íbamos a ganar con el Partido Verde me tuve que salir del PAN porque no nos favorecieron con la posibilidad de continuar y había muchísimo apoyo ciudadano, muchísimo apoyo popular Eso lo hicimos concreto en el Partido Verde y estaban peleándose la gente del candidato del PRI el candidato del PRD y en eso que ellos se distraen con el pleito nos les colamos, afortunadamente Sí, usted se convirtió en el primer alcalde de Cancún de la oposición Y nos lo cobraron con todo lo que pudieron Creo que fue un trienio muy disputado Muy accidentado Muy accidentado Muchos pleitos Pero mira, yo en ese sentido ha sido de la época que más he trabajado en mi vida Yo me metí con convicción al trabajo político y con la ayuda de muchos ciudadanos hicimos mucho por Cancún a pesar que nos limitaban con el dinero, con el presupuesto pues autoridades del gobierno del estado en aquel entonces Sí, Joaquín Hendex al frente Y yo le decía al mismo presidente Fox hace falta aquí más apoyo a lo que es Cancún y había la disputa con Fonatur y el mismo ayuntamiento Benito Juárez porque realmente se van traslapando presupuestos y se van traslapando oportunidades y finalmente pues ves una zona hotelera muy bonita pero una ciudad para la gente que aquí vivimos con muchas carencias y muchas desventajas En esos dos años que usted estuvo al frente del ayuntamiento Benito Juárez ¿Cuál puede ser que sea su mejor obra que haya hecho? Que diga, ahí fue lo que hice El contacto con las personas y en lo material pues algunas avenidas, algunas calles ahí en la Andrés Quintana Roo de completarlas La Nichupté por ejemplo que toda la gente tenía que bajar a la López Portillo para salir de las colonias que ahora salen por la Nichupté por ejemplo como ahora hicieron una obra muy adecuada a lo de la Guayacán que le dan un respiro al tráfico de la Colosio La ciudad ha crecido muchísimo y de la misma manera al mismo tiempo todos sus problemas principalmente hoy en día la inseguridad tremenda que se vive Usted se recuerda con mucho amor esa parte de las calles que hizo y todo y la parte mala ¿Con qué dirá, qué dijo este trienio? O dice, esto quiero para olvidarlo No, o sea, el acoso por parte de otros ámbitos de gobierno principalmente en el estatal y gente que en lugar de sumarse una vez que pasan las elecciones pues no a lo largo del trienio pero al final sí se recrudeció muchísimo la persecución y la limitación con los recursos a toda costa era de derribarnos y nos tomaron el ayuntamiento con piedra y lodo ese tipo de cosas no deben de pasar son golpes de estado espíritus golpistas que finalmente perjudican a todos los ciudadanos yo me sostuve a todo lo que me hicieron y a todo lo que me presionaron finalmente me impidieron continuar me metieron a la cárcel pero yo no he cejado en ese objetivo de participar ¿para qué? para que mejore nuestro entorno porque hay familia, porque hay hijos, porque hay los nietos porque tenemos amigos por ti mismo que tienes otra actividad así gente como tú queremos que todos vivamos bien que recuperemos la tranquilidad la alegría por nuestro entorno hoy por hoy todo es una zozobra mira, sal aquí a la supermanzana en la que están tus instalaciones cercas de alambre de púas con navajas, vidrios donde es más barato desgraciadamente hay mucha herrería eso no te habla de otra cosa más que los robos a las casas están pero a la orden del día ¿su estancia en la cárcel en algún momento lo desanimó? ¿lo le dijo? ¿hasta aquí dejado político? ¿qué le deja su estancia en la cárcel? mira, yo incluso en la cárcel lo puedo decir ya como una etapa de mi vida yo me fortalecí en lo humano en lo personal gracias a Dios porque siempre estuve agarrado a que pues era una cosa momentánea aunque políticamente me hice al estómago que iba a durar ahí por lo menos el sexenio afortunadamente no fue así de cualquier forma fue un año y un mes que estuve detenido injustamente y privado de mi libertad en la cárcel conocí lo mejor del ser humano y lo peor al mismo tiempo muchos contrastes tenía la visita de muchos amigos me visitaron más de dos mil quinientas personas era el preso más visitado y a mucha gente no la dejaban entrar y me llevaban cosas me llevaban comida me llevaban cigarros lo que podía yo repartía con los demás internos sobre todo con los que estaban castigados que quedaban ahí donde en el cuadro que yo estaba quedaban a la vista donde los encerraban prácticamente en un pasillo una situación totalmente indigna e inhumana un lugar horrible pero si lo tomé positivamente y le agradezco a Dios que tuve calma o sea no soy persona de rencores ni mucho menos entonces yo aún con esa experiencia pues sigo de necio insistiendo que hay que participar para que las cosas mejoren y me la siguieron haciendo de emoción después me amenazaban sobre todo antes dos veces fue que me metieron a la cárcel en todo ese proceso primero una semana que yo mismo le decía a la procuradora cómo es posible que me meta que me detenga si yo tengo fuero vamos a olvídese de lo que me acuse por qué me detiene si yo tengo fuero o sea violaron la ley y aún así me echaron todo el montón lo que ellos pretendían era que uno se asustara y que uno huyera ¿lo lograron? no, claro que no no me aguanté hasta la cárcel y lo puedo decir hoy a toro pasado que me salió barato la cárcel porque algunos personajes que no sé quiénes me querían hasta muerto pero sin embargo sale usted de la cárcel y se dedica luego ya a apoyar al partido revolucionario institucional pero siempre para las personas no al partido no o sea me tocó apoyar a algunos personajes y siempre con la idea de poder lograr gestiones en beneficio de la gente las necesidades de la población en las colonias populares en servicios todo lo que pueda ser del ámbito municipal del estatal y del mismo federal son muchas o sea no se acaba por lo mismo de la migración el crecimiento explosivo que tienen las ciudades en Quintana Roo hay que hacer una participación muy grande y hay mucha injusticia ¿eh? ¿cómo es posible que con toda la riqueza que haya en Cancún haya colonias que no tienen ni lo elemental del agua o de la electricidad de la luz de servicios vuelvo al tema de la seguridad entonces entre más pobre más expuestos a la violencia y a la inseguridad ¿ha transitado usted por varios partidos? empieza con el PAN Partido Verde Ecologista PRD el Partido del Trabajo Convergencia y ahora llega con Morena también toqué la puerta ahora en la elección anterior en la que resuelta presidente el señor López Obrador y sin embargo no nos no nos tomaron en cuenta ya ni modo o sea no se va a quedar uno llorando uno tiene que buscar por dónde meterse ¿no fue usted uno de los que fueron inscribirse a Morena de los 200 y tantos personajes? no, esa esa peregrinar de 300 y tantas personas que fueron a tratar de obtener un puesto en Morena por la cuestión de la fama o la ola popular es indigno y no hay ninguna congruencia ni nada que se metan a una cuestión que les cueste trabajo que efectivamente tengan que estar hombro con hombro con la gente con los vecinos y que con eso logren convencer a las personas para que los apoyen de otra manera pues es de vergüenza y además nomás se sujetan y se acercan a la burla porque finalmente a todos los dejaron planchaditos no tienen ni partido ni candidatura ¿y qué opinas del Partido Verde Ecologista que ha sabido moverse siempre en alianzas y ha llegado que desgraciadamente eso es una realidad en la política de México funcionan como empresas o como franquicias los partidos políticos se ponen de acuerdo las cúpulas y no se da privilegio al bienestar del ciudadano eso es lo que es realmente grave porque enarbolan banderas de la protección al medio ambiente y en muchas ocasiones ni eso hacen o por ejemplo han destruido fuentes de trabajo con el pretexto de defender a los animales del circo de la fiesta brava y afectan actividades que de cualquier manera las personas se dedican lícitamente ¿y de ahí que las personas no confían en los partidos políticos? no porque resulta evidente y no necesita ser científico que anteponen un interés comercial o de mercadotecnia incluso política al bienestar de la gente eso lo hacen desgraciadamente y volvemos a la figura de los plurinominales es donde se reparten los puestos para estar siempre ahora usted llega a Movimiento Ciudadano me invitan estoy en pláticas lo veo como una oferta de jóvenes muy fresco que además están en la desventaja de estar creciendo pero es el movimiento de las personas estamos los ciudadanos en movimiento eso es lo que realmente llama la atención de cómo cómo se está desarrollando y si vemos el actuar por ejemplo el gobernador allá en Jalisco el señor Alfaro que es muy querido por la gente en Guadalajara fue alcalde ahora es el gobernador es uno de los exponentes principales y llaman la atención muchas cosas de este movimiento me invita José Luis Toledo Medina Chanito y yo escucho esa propuesta y digo vamos a meternos vamos a participar me gusta ¿y la familia que le dice ya adelante le apoya no o sea mira la familia incluso cuando andaba de presidente municipal o de diputado pues no les gustaba muchas cosas con las que nos presionaban ¿a quién le va a gustar tener un familiar en la cárcel? a nadie pues es una cuestión de zozobra y de sufrimiento sin embargo cuando tienes convicción y lo logras transmitir incluso a la familia la familia ha apoyado yo me acuerdo haber platicado con mis hijas y les decía mira esto no es para nosotros es para pues para que se desarrolle la población ¿le paro o no seguimos? no pues síguelo o sea pero sí se los pregunté y a lo mejor me hubieran dicho que no y a lo mejor de todas formas lo hubiera yo seguido pero sí las involucré a que ellas decidieran también y a meterse yo veo ahora mis nietos y qué quiero un entorno correcto para ellos como para el niño de cualquier otro quintanarroense o gente de Cancún que haya la certeza de salir a la calle que vayan a jugar que no se los roben o que no los asalten les roban las cosas o sea eso se enfrenta a la gente en todos los rumbos de Cancún o sea eso no se puede tapar el sol con un dedo desgraciadamente vemos a la autoridad municipal o algunos encargados de la seguridad pública que dicen que son los cárteles del narcotráfico que se enfrentan eso no es lo que causa impacto en el vecino lo que causa impacto es el raterito que está en la calle el que se mete a las casas a robar el que puede estar pensando en hacer extorsiones o a pandillas son de impacto de fuero común que realmente es lo que le causa zozobra a las personas pero eso además si le sumas la presión que hacen las autoridades del municipio del estado en contra del ciudadano porque lo multan con tránsito lo multan con el alcoholímetro le quitan la bicicleta el coche o sea es un acoso permanente al ciudadano que ya no aguantamos entonces la gente a duras penas se desmoraliza que eso es lo más grave que le pueda pasar a nuestra sociedad si es que el ciudadano aparte está entre la espada y la pared por un lado las autoridades y por otro lado los malandrines pero además no se te quita la necesidad de que tienes que sacarlo del diario aún con todas esas presiones tienes que ir a trabajar tienes que ir a atender tu negocio si es que lo tienes o atender tu fuente de trabajo te vas a trabajar y te vacían la casa entonces no hay certeza para la gente no hay seguridad hay zozobra hay zozobra cree usted que es importante hacer cambiar la manera de hacer política yo pienso que sí y hay que estarlo insistiendo permanentemente que la gente que esté para los puestos de elección popular o los funcionarios mismos pues analicen su motivación yo creo que hay mucho funcionario público sobre todo desde Nueva Ingreso que dicen ahora es cuando me va a hacer justicia la revolución y se emparejan en lo económico ellos pero desgraciadamente a la gente la dejan despelucada que a ella no le pueden quitar más plumas al ganso porque cobrar impuestos es como quitarle las plumas a un ganso hay que quitarles todas las que se puedan pero sin que se muera o se queje el animal de más y eso es lo que está pasando es un acoso permanente al ciudadano por la inseguridad y también por parte de algunos funcionarios de gobierno que están acatarrando todo el tiempo a la gente la política debe de cambiar la política todos asociamos inmediatamente como que el político es ratero como que es un sinvergüenza ya es como sinónimo cuando la política es una excelente oportunidad para servir y eso es lo que hay que estar mencionando hay que estar convenciendo a la gente que participe en la política ahora por ejemplo los jóvenes son los que se tienen que meter a hacer política hoy los partidos tradicionales así los muy grandes le han cerrado las puertas a los jóvenes los dejan fuera de la posibilidad de ser candidatos siempre son los mismos hay que estar haciendo un exhorto a que los jóvenes entren a la política y hagan soluciones es la posibilidad que tenemos de mejorar volvemos a lo mismo tiene que haber gente con experiencia que pueda dar una guía pero tiene que haber ese impulso de los jóvenes y de otros grupos como los indígenas que deben de o la gente vamos a decir originaria de Quintana Roo que tienen más antecedente por ejemplo con los mayas a que puedan tener una injerencia mayor y desgraciadamente se les margina no se les da oportunidad yo estoy viendo por ejemplo ahora en Movimiento Ciudadano hay una persona que va a ser candidato el señor Samuel es de Carrillo Puerto el señor tiene ascendencia maya pero además el señor es invidente o sea él no tiene la posibilidad de ver pero escucha está atento tiene un corazón enorme ojalá ese señor llegue ¿por qué? porque está llegando con un enorme corazón y sus limitaciones como puede ser la falta de la visión la compensa enormemente con su sensibilidad o sea él sí escuche él sí va a actuar algo más que nos quiera agregar no aquí agradecerles de nueva cuenta que estamos en en este programa con ustedes y decirle a la gente que no se frustre que no se paralice por el miedo sonríe que es gratis muchas gracias por su presencia gracias a ustedes amigos de Cancuchan y Contra Punto Noticias nosotros continuamos con la programación vamos a ver